Allá cruza la 27, queríamos entrar por ahí, pero no encontramos la entrada, creo que me perdí, creo que era más para adelante después del puente, y la verdad tuvimos que devolvernos y venirnos sobre la línea del tren, y todo culpa por Diego, Diego es el culpable. Buenos días amigos, buenos días, buenos días, bienvenidos a un video más. Para el año 1995, el presidente Figueres cerró la institución que administraba lo que es el tren acá en Costa Rica, y obviamente cerrado eso, se eliminó el tren acá en Costa Rica, y desde ese entonces, acá en Costa Rica no hay tren en estas líneas férreas, prácticamente solo existen trenes en lo que es el centro, la capital, y a algunos lados, hacia Heredia, a la baja del... Y amigos, por el amor a Dios, vean ustedes, que es este hermoso paisaje, esta hermosa vista, esto es como, de verdad, como un sueño, vean, les muestro. Ahí sigue Dieguito buscando comida, yo no sé, este hombre es muy comelón, pero vean ustedes, esta hermosa vista, vean. ¿Vean dónde pasa la ruta 27? Vean qué hermosa vista, todo eso, allá pasa aquel hermoso río. ¡Qué increíble amigos míos, esto es de verdad caminar, salir y conocer este bello hermoso país, Costa Rica! Vea esa hermosa naturaleza, toda esa vista. Nosotros venimos desde allá abajo caminando y vamos hacia arriba, pero siguen apreciando esa hermosa vista. Y si usted aquí pierde el equilibrio, amigos míos, va a caer allá abajo, donde está lo que es la ruta 27. Pero vean qué hermosos los paisajes acá, que hoy andamos caminando, andamos haciendo ejercicio a ver si bajamos la barriga. Para el 2000, creo que para el 2002 o por ahí, en esta ruta hacían bastante recorridos en tren, pero simplemente eran viajes turísticos. Venían un montón de buses con estadounidenses y personas que querían hacer toda esta ruta y lo llevaban hasta allá, hasta lo que es el Pacífico. Y duraban, creo que eran como dos horas en ese recorrido. También hacían recorrido en bus, en todo lo que son las estaciones, las antiguas estaciones de este lugar, para incentivar el turismo. Pero, bueno, creo que eso desde hace añitos ya se dejó de hacer, porque esto está bastante descuidado, bastante encharralado. Vean, están tiradas las alcantarillas, por el amor a Dios. Esta pasada sí está bien, bien fea. Uy, Dios mío, yo no sé si es muy factible pasar por ahí. Voy a pasar por el otro lado. No voy a hacer que esa alcantarilla se caiga y nos callamos. Man, pase por ahí donde está el muro. Porque esto sí está horrible esto. Vean ustedes cómo quedaron esas alcantarillas. Y allá están todas las personas que le dan mantenimiento a esta línea, a esta carretera. Vean, ya no sé, allá está el río y allá está un puente. Antes de ese puente está la subida de este lugar, que es por donde nos íbamos a subir. Pero, por culpa de Dieguito, es que hay que echarle la culpa a alguien. Por culpa de Dieguito nos perdimos. Pero al final de cuentas andamos disfrutando de este hermoso paseo. Y aquí hay muchos miradores en este trayecto de esta línea férrea. Hay demasiado, demasiado miradores. Vean ustedes, este es uno de los tantos que hay acá, que hay que tener cuidado de no arrimarse mucho. Porque si usted se resbala, hasta ahí llegó. Vean. Vean donde pasan los carros allá abajo. Y eso es un precipicio. Y allá va la pista. Vean qué hermosa vista. Pero sí aquí los que le dan un poco vértigo, para las alturas como yo, que no soy bueno para las alturas, es mejor no arrimarse mucho. Porque si se marea, hasta allá cae y hasta ahí se la prestó Diosito. Hoy amaneció bastante oscuro. Y vean las tomas de agua que hay acá. Agua completamente potable de la zona. Bueno, eso lo tienen bastante bonito cuidado. Vean el agua. Fresquitititica. Estamos ya prácticamente en verano y nos llovió. Pero es que hoy desde la mañana no salió el sol. Y actualmente para caminar está sumamente riquísimo. Que no haya sol. Pero ya aquí está lloviendo. Está bastante, bastante oscuro. Esperemos que cuando vamos a bajar no nos llueva más. Porque si no, sí es cierto. Vean ustedes, una hermosa tortuguita. Esta es de candado. Es una particularidad de que ella tiene esto móvil, entonces se puede cerrar. Sí, cuando ella cierra eso, se esconde completamente su cabeza y sus patas. Pero está bien bonita. Una tortuguita. Vamos a ver si la cámara Cacta un poco las Los adentros. Porque esta parte aquí adentro es bastante oscura. Pero vean ustedes Yo no sé qué se me hizo Diego. Vamos a entrar acá. Vean todos este Ay Diego, usted me sale de pronto. Y me pega un susto este hombre. Vean ustedes Todos esos me imagino que son baños. O eran baños antes. Toda esta zona aquí. Y todos estos pueblos negocios. Y al lado atrás Una hermosa Montaña Como pueden ver ahí. Vean ustedes. Esto acá, si no me equivoco, son pilitas. Pilas Me imagino que donde lavaban El trapo sucio O quién sabe. Pero estos son Son pilas. Venía Diego Contándome historias de miedo De sustos Y un pronto otro me dice Uy, vea Y yo me quedé así Dije yo Santos cielos Fijo de las ceguas Fijo quién sabe Qué bicharraco vio este hombre Cuando me dice Un coyote Y yo Ya no vuelvo a salir con Diego Solo historias de miedo Y de coyote Y cosas de susto Le andan contando a uno Casi se me sale Todo el corazón Salgamos amigos míos Salgamos a conocer Costa Rica Estas bellezas Que tiene Este hermoso país Vean qué linda Y hermosa poza Vean ese caudal Pero estar acá En este En este río Con esta naturaleza Y con este Río Manantial Es hermoso De verdad Se respira Aire puro Yo no sé Ustedes Amigos Pero estos Son los paseos Que yo Adoro De verdad Estar acá En la naturaleza Y disfrutar De estas maravillas De estas creaciones De Dios Vean qué hermosa Vista Con esa Cascada Preciosísima No lo sé Ustedes Pero esto Es increíble Es un paraíso En la naturaleza No sé No sé si es de coyote Pero pareciera que fuera Hasta como un De un felino Vean 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 Esto es una terciopelo Obviamente Ya está muerta Pero Pero para que ustedes vean Que aquí hay bastantes De esas serpientes Y de esta forma Y de esta forma Amigos Mios Sementales Y princesas Hemos llegado Al final De un video más Con esta hermosa vista De esta cascada De este hermoso río Empezamos a bajar Porque se está poniendo Bastante oscuro Para llover Y no quiero mojarme Y la verdad Que estamos muy largo De la casa Así que Nos vemos En la próxima aventura Amigos Gracias